muy buenas a todos que tal como estáis bienvenidos un día más al canal bienvenidos a más sistemas alguna vez habéis querido llevar vuestro windows en el bolsillo y allá donde vayáis conectarlo simplemente con vuestra unidad usb y trabajar sobre vuestra instalación pues hoy en el vídeo os explicamos cómo hacerlo así que si queréis verlo quedaos con nosotros que comenzamos bueno pues estamos por aquí en el escritorio de mi máquina virtual como siempre y hoy como os decía lo que vamos a explicar es cómo tener una instalación de windows 11 preparada en un usb que sea portable que la podéis llevar a donde queráis que la enchufes a un ordenador y que seleccionando en ese ordenador arrancar desde la unidad usb os arranque ese windows con vuestras cosas de tal manera que su sistema operativo os digamos portable que lo podéis llevar y ejecutar allá donde vayáis para ello vamos a necesitar tres cosas por un lado la imagen iso del windows en este caso nosotros en el vídeo vamos a hacer la imagen del windows 11 rufus que será el software que nos va a permitir preparar esa imagen en un usb y por supuesto el usb donde instalaremos ese sistema operativo tened en cuenta que cuanto más grande sea el usb más espacio luego tendréis en ese sistema operativo para tener cosas instaladas o llevar ficheros o documentación o lo que necesitéis así que vamos allá sin más demora lo primero como he dicho descargar la iso original de windows para ello abrimos el navegador ponemos aquí windows 11 iso por ejemplo y nos fijamos que vamos a ir a la página oficial de microsoft y lo tenéis microsoft.com pulsamos en descargar windows 11 microsoft.com software download windows 11 y buscamos la parte en la cual nos indica de descargar una imagen de disco de windows 11 iso seleccionamos cuál va a ser aquí hay poco donde elegir le damos a descargar seleccionamos el idioma buscamos el que os interese si queréis en inglés en inglés lo que sea vale yo voy a marcar en español le damos a confirmar y nos generará un enlace que nos va a permitir la descarga de este de esta iso yo le voy a dar vale aunque ya ya tengo una imagen aquí preparada ya me la descargado antes como veis es una imagen de 5 gigas la tengo por aquí ya en descargas la he cancelado simplemente porque ya la tengo descargada vale aquí la tenéis y ahora vamos a ir a descargar rufus vale nos metemos aquí pues estamos en google y como veis su página web de rufus punto y es la oficial en la que tenéis que entrar y buscaremos el enlace de descargar tenéis varias opciones yo directamente la que me he descargado es la que termina en p.exe que es la versión 4 de rufus que con la que estamos haciendo este vídeo porque es portable vale por no tener que instalarla pero simplemente pum hacéis clic la descargáis y ya está si queréis descargar está pues también podéis simplemente que para ejecutarla os va a pedir instalar al derecho directamente me bajado la versión como comentaba portable ya tengo aquí descargas de tal manera que no hace falta que ejecute nada perdón que instale nada así que voy a ejecutarlo el programita de rufus damos permisos que sí y automáticamente bueno pues ya nos está detectando el usb que tengo conectado que es de 64 gigas para estudiar varios pues tendréis que seleccionarlo pero como veis ya estaría aquí seleccionaríamos la imagen yo le acabo de descargar en descargas la de windows 11 donde hayáis guardado y el detalle importante paso importante que hay que hacer es en las opciones de imagen seleccionar windows to go vale esto es lo que nos va a permitir preparar una unidad portable de windows y ejecutarla en cualquier sitio pulsamos empezar aquí pues ya nos está indicando porque esta imagen trae varias opciones que es lo que queremos instalar que es lo que finalmente vamos a utilizar yo en este caso voy a dejar windows 11 home vale no voy a hacer nada más dejarlo en ok y aquí pues bueno pues podríais personalizar un poco más qué opciones de la instalación queréis seleccionar yo en este caso voy a dejar eliminar el requisito de una cuenta de microsoft en línea vale y que no se puede acceder de windows todo desde windows todo a los discos internos que sí que estén instalados en el en ese ordenador vale podríamos como veis crear una cuenta local con el nombre de usuario más sistemas directamente deshabilitar de hecho mirad voy a activar esto vale para que no me pregunte las preguntas esas típicas de cada instalación porque eso sí una vez lo arranquemos nos pedirá una instalación previa vale entonces bueno de momento voy a dejarlo así vamos a dejarlo en ok y que me elimine obviamente si utilicéis el usb os va a eliminar toda la información que tenéis y que me elimine todo lo que hay para que prepare la unidad con el windows 11 portable lo dejamos en un ratito mientras termina ya tenemos la imagen iso que descargada utilizando rufus montada con la opción de windows to go en nuestro pendrive que queda hacer pues ya el windows está listo solo queda arrancar desde ese windows a que el equipo donde vayáis donde querráis arrancarlo pues lo que necesitáis será al inicio pedirle que en vez de arrancar del disco duro habitual de la bios o del menú de arranque depende del equipo que sea f1 f2 f12 depende la marca del equipo elegir en el boot manager que arranque desde el usb en muchos equipos ya está hecho esto por defecto y según pongáis el usb ya arrancará desde el usb pero en los casos en los que no sea así pues tendréis que seleccionarlo yo en mi caso recuerdo esto es una máquina virtual así que voy a reiniciarla de momento y lo preparo para que arranque desde el usb y lo vemos bueno pues ya estamos por aquí como veis ya he conseguido arrancar mi máquina virtual desde el usb y está por primera vez levantando la instalación y la el arranque de por primera vez de este windows en usb portable así que vamos a esperar un poquito por aquí y continuamos recordad que bueno pues depende las características del equipo del tamaño del usb y donde esté conectado siempre intentando conectar a una toma 3.0 aunque los equipos normales suelen estar ahí pues irá más rápido o más despacio marcamos el teclado de momento no queremos agregar ninguna seguimos aceptando el contrato de licencia de momento no le vamos a poner el nombre aunque podríamos ponerle por ejemplo windows usb vamos a ponerse nombre al dispositivo nos propone espacios windows usb y esperamos a terminar con la configuración bueno pues ya hemos creado nuestro usuario local recordad tener que quitarle el cable de red o el wifi para que no os pida crearos un usuario obligatoriamente al hacer eso pues directamente os pedirá crear el nombre de usuario nosotros ya lo hemos puesto más sistemas test lo que pasa que bueno no lo he grabado sin querer pero ya está ya estoy en ese paso y ya estamos casi finalizando va a buscar actualizaciones y en breves estaremos en el escritorio esperamos un poquito más y aquí veis cómo se está preparando ya para mostrarlos el escritorio pues ya estamos en el escritorio como veis de un windows 11 que está instalado en un usb y que pues tiene plena funcionalidad vamos a abrir el navegador con internet de lo que sería un equipo normal y corriente lo bueno de esto es que ya digo es un windows que podríais llevar a donde queráis vamos a cancelar todo esto vais a ver cómo podremos por ejemplo ir a google y es un pendrive que directamente está preparado para pincharlo donde lo pinchéis que os funcione si queréis un fichero aquí pues automáticamente ese fichero se os guardará dentro de dentro de esta instalación vamos a ver aquí por ejemplo este fichero que es por lo tanto este windows lo tendréis en un pendrive os lo podéis meter en el bolsillo llevároslo a casa de un colega pincharlo y hacerlo funcionar en ese encuentro lo que comentaba cuanto más espacio tengáis mejor vale para el funcionamiento y para que podáis almacenar toda la información que necesitéis incluso instalar programas juegos lo que sea vale así que con esto habríamos terminado ya tenemos aquí nuestro pendrive preparado recordad el imagen iso rufus un pendrive mínimo 64 gigas y ya lo tendríais pendrive para llevar takeaway así que nada esperemos que os haya gustado el vídeo si tenéis cualquier duda dejarlo en los comentarios y nada suscribiros al canal que ayudáis muchísimo nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.